en el espectador te quiero contar que todo el mundo fue aficionado a la hípica gonzalo gonzález goc él escribía en la revista la meta una duda metódica enrique alvarado escribía también en la meta guillermo lanado escribía en la meta me dijo mi padre quiero aprender linotipo está muy pelado pero entonces mi sangre de tipógrafo entra a relucir porque tengo un tío tipógrafo tengo otro tío tipógrafo mi padre es tipógrafo entonces ya veo la máquina y empiezo como ayudante a limpiarla acariciarla todos los días a aprender aprenderme el teclado de memoria y a manejarla con todo y a manejarlo con todos los dedos excepto el meñique que no tiene la fuerza suficiente para hundir una tecla los demás todos se utilizan no bueno rápidamente aprendo porque me devora es la máquina nuevo y aprendo y ya tengo 13 años don guillermo cano es apenas un joven del cual los linotipistas sabemos porque nos bajan editor y nos bajan material de él sobre sobre tauromaquia las corridas que entonces el hombre escribía deliciosas una corrida la hacía la hacía delicioso la veía uno en el papel yo estuve de linotipista un tiempo me retiré entonces entro a la hípica en el año de 1954 55 me voy dando cuenta de el mundo que hay un mundo en el que lógicamente hay malos manejos hay trampas no lo no por cuenta de la de la organización sino por cuenta de la gente entonces yo pues hablo de la hipicardía no empiezo a hablar y empiezo a ganar a granjear me la enemistad de mucha gente el hipódromo de techo que viene a reunir toda esa afición hípica que haya quedado desamparada de hipódromo como lo está ahora bogotá desde hace 30 años entonces viene el hipódromo de techo pero viene con un juego que se llama 5 y 6 aquí en el hipódromo antiguo había el ganador la quinela el show el placer y otras apuestas muy muy rurales muy caseras y de poco rendimiento el 5 y 6 ya viene y es sofisticado porque porque cuando no hay los 6 aciertos esa plata se acumula y entonces se empieza a acumular para el 6 se empieza no hay 5 la plata que quedó del 6 se acumula entonces eso llama la atención de la gente y luego el hecho de los caballos que se han traído de chile más los que se han criado en la sabana de bogotá en antioquia que son las dos partes donde tenemos buena crianza y empieza a resurgir esa hípica y empiezan a salir los hombres que con anterioridad habían tenido el jockey club y habían tenido crianza de caballos para visitarte unos aurelio cubillos el que le echaba arriba el don manuel cubides y ellos entonces ya se aunan y se empieza a hacer la nueva hípica dentro de esa nueva hípica entonces empezamos la catequización de la gente don lucio dusan con su agencia colpa guillermo dávila que es contratado ya porque ya yo empiezo a hablar por radio ya empiezo a ser el mago entonces nosotros empezamos a contarle a la gente cómo ganarse un 5 y 6 con dos pesos él seguía de cerca las carreras tenía veía la revista hípica leía lo que las barrabasadas que yo embadurraba en las cuartillas o que hacía mariano sanín de fonzo y había un fenómeno los domingos y esto se convirtió en un ritual a las diez y media de la mañana más o menos en mi casa sonaba primero yo no dejaba que nadie cogiera el teléfono pero a esa hora sonaba el teléfono era don guillermo cano que me llamaba mago ya se va para el hipodromo si don guillermo caray ayer se me olvidó anoche se me olvidó jugar una cuarteta dígale como es don guillermo tiene plata si don guillermo valía dos pesos la la cuarteta o lo que fuera después valía cinco pesos entonces yo le hacía la cuarteta llegada al hipódromo y lo primero que hacía era hacerle el juego a don guillermo que eran cinco mil seis mil pesos nada por participar no por jugador no por ludopatía sino por por participar por participar el el ser uno el que eligió el caballo entonces que se me olvidó tal trío entonces yo le hacía el trío cuando ganaba yo por la noche llegaba muy calladamente tenga su plata y él me pagaba mis dos pesos de que yo había invertido o yo llegaba con las cinco boleticas las tres boleticas tenga don guillermo iba hasta la dirección y le entregaba a ustedes cuatro boletos ¿no? y él me daba mis ocho o diez pesos lo que lo que le hubiera gastado entonces eso se para mí fue un ritual pero hermoso ¿por qué? porque había una una componenda entre él y yo ahí ¿ves? una amistad y un secreto que no todo el mundo sabía que el mago le estaba jugando dos pesos a don guillermo ¿no? 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 ¿no?